Dos accidentes de tránsito se han registrado en las últimas horas en la ciudad, en la vía que conduce al corregimiento El Llanito, a la altura de la vereda La Mojarra, en donde una camioneta perdió el control y chocó contra un árbol la noche de este martes. En el hecho, un hombre y una mujer de 23 años de edad resultaron lesionados. Uno de ellos ocurrió en la noche anterior en la vía El Llanito, a la altura del paso a nivel vereda La Mojarra, donde colisiona un vehículo tipo camioneta con un objeto fijo árbol, del cual resultan dos lesionados, el conductor y su pasajero o acompañante, una mujer de 23 años y el conductor igualmente de 23 años. Al parecer, la hipótesis cercana a la ocurrencia de los hechos tiene que ver con el exceso de velocidad, pérdida del control del vehículo o alguna impericia en el manejo. Estamos investigando nuestro grupo de criminalística de tránsito y conjunciones de policía judicial para determinar una hipótesis cercana a la ocurrencia de los hechos que nos pueda determinar con claridad qué sucedió al momento de la ocurrencia de este suceso. De igual forma, en horas de la mañana de este miércoles, un vehículo tipo camioneta colisionó contra un árbol en la vía que conduce de fertilizantes a la Secretaría de Infraestructura. En el hecho, hubo daños materiales y el conductor resultó herido. A las 08 y 30 horas, otro vehículo tipo camioneta colisiona con un objeto fijo, también árbol, a causa del pavimento mojado, donde el conductor del vehículo pierde el control, se desliza y se va contra el árbol, ocasionando daños materiales al vehículo y lesiones al conductor. Las recomendaciones que tenemos para estos conductores y demás en las vías públicas de nuestro distrito es que por favor tengamos en cuenta la reglamentación de las normas, las indicaciones de las autoridades y sobre todo prevengamos cualquier acción de riesgo, especialmente cuando hay tiempo adverso a la conducción. Las autoridades hacen el llamado para que los conductores cumplan con las normas de tránsito, tengan en cuenta las condiciones de las vías y respeten los límites de velocidad.